El capitán Camilo Andrés Suaza entrega el reporte de la Policía Nacional durante esta última semana en el distrito número 13, Sonso. En este reporte se encuentra la captura de cinco personas acusadas de diferentes delitos. En el municipio de la Unión una captura por daño en bien ajeno, otra captura por tráfico y porte de superfacientes, una persona que al parecer se encontraba comercializando sustancias alucinógenas en el municipio de la Unión, otra captura y recuperación de un celular por receptación, una persona que al verificarle el email de su celular le figuraba como hurtado, entonces es capturado y puesto a disposición de autoridad competente, y otra captura en el municipio de la Unión por daño a bien del Estado. Toda vez que una persona se encontraba en alto grado de exaltación, al ser conducido por unidades de policía dentro de una patrulla, empieza a deteriorar, a dañar la patrulla con las manos, causándole múltiples daños, por esta razón se captura por daño en bien del Estado. De igual manera en el municipio de Argelia podemos destacar una captura por tráfico y porte de superfacientes, una persona que se encontraba comercializando sustancias alucinógenas en el municipio de Argelia y acá en el municipio de Sonsón, en la vereda de La Habana, se logra la recuperación de unos elementos que habían sido hurtados en la misma vereda. De igual manera aprovechar para extenderle a la comunidad que si alguna persona en la vereda de La Habana o La Loma nos ve y es dueña de estos elementos, entre ellos un televisor, un receptor de DirecTV, algunas botellas de licor y otros elementos, y son de su propiedad, se acerca a la estación de policía de Sonsón para hacer la evolución de los mismos. Durante esta semana en Sonsón, la Policía Nacional continuó con la realización de planes en coordinación con el tránsito municipal. En pro de salvaguardar la vida e integridad de estos muchachos que andan en las bicicletas, que a veces lo usan como un deporte extremo, pero vemos que se cuelgan de los camiones, que exceden límites de velocidad sin la protección adecuada, entonces se realizaron estos planes con el tránsito municipal, donde se incautaron aproximadamente 10 bicicletas de estos muchachos, puestas a disposición de la inspección municipal del municipio de Sonsón. De igual forma, se continúa con los controles a establecimientos abiertos al público. Cada fin de semana se realiza un antes, un durante y un después en esta actividad de cierre de establecimientos. Con el gremio de comerciantes hemos tenido ciertas reuniones, donde vemos que se trabaja de una manera mancomuna para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de los sonsoneños. El tema de riñas ha mejorado. La gente acá en el municipio de Sonsón suele huayendo una cultura ciudadana destacable, porque tenemos en cuenta que desde la entrada en vigencia del nuevo código de policía, los comportamientos ya, la gran mayoría de las personas no lo solucionan a los golpes, en riñas, sino que estamos aprendiendo a consumir licor de una manera adecuada. También hacemos los controles a los establecimientos acerca de los menores de edad, en compañía de la comisaría de familia, en compañía de la inspectora de policía, para verificar que dentro de los establecimientos no se encuentren menores de edad consumiendo vidas embriagantes.